¿Qué es la última modalidad? ¿Qué es la última modalidad? ¿Cómo se puede denominar esto? ¿Le hacía falta dinero? ¿Le hace falta promoción? ¿Está utilizando la situación venezolana para relanzarse a la fama? Yo pienso que lo que hizo el Puma fue emitir la opinión que tenemos la mayoría de los venezolanos en Venezuela y en el exterior. Nosotros pensamos exactamente igual que el Puma. La situación en Venezuela es caótica. Hay una debacle económica, política y social. Y él lo que ha hecho es emitir esa opinión que nosotros compartimos. ¿Cómo lo dijo? A lo mejor no lo dijo con las mejores palabras. Porque primero que no es político. Segundo que no sabe cuáles son las cinco causales de traición a la patria. Él lo que hizo fue hablar con el corazón. Como cuando nosotros hacemos. Y sabemos que la única salida que tiene Venezuela, que esa ventanita que nos da en los medios de comunicación para comunicarnos con el mundo y decirle, eso es lo que está pasando con Venezuela. Por favor, tomen conciencia. Él la está aprovechando. Como artista lo van a escuchar más que a nosotros. Y nosotros agradecemos que él haya salido a emitir sus opiniones porque mucha gente no lo puede hacer. Federico, ¿le hace falta al Puma esta plataforma para un relanzamiento a los 71 años? Mira, primero que todo, quiero comentar algo que mi estimada colega dijo que nosotros compartimos esa opinión. Nosotros es mucha gente. Yo estoy absolutamente en contra de pedir un golpe militar. Y creo que el Puma debiera consultar a algún político antes de dar esas relaciones. Porque la oposición no estamos ni remotamente interesada en que se quite un gobierno militar como el que tenemos para poner otro. Este es ya un gobierno militar. El 80% de los organismos públicos y los ministros son generales de la Fuerza Armada. ¿Tú crees que otro golpe militar va a solucionar algo? Que no han podido solucionar los mismos militares que ya están en el poder. Es imposible. Aquí lo que necesitamos es un golpe civil. Y los golpes civiles se dan de acuerdo a la Constitución. ¿Cómo? Ganando las elecciones. Cambiando la opinión del país. Nada más. Vamos a ver lo que dijo el Puma, José Luis, y por cuál se han encendido las redes sociales en todas partes del mundo. Adelante, muchachos. Por eso el llamado a los hombres y mujeres de la Fuerza Armada venezolana. Este es el momento de honrar sus uniformes. Polémicas declaraciones del cantante venezolano José Luis Rodríguez durante una entrevista en Chile. No solo dice haber llamado al ejército para sublevarse contra Maduro. Critica duramente la gestión y situación del país. Estos que no saben qué es lo que quieren todavía. Lo que saben es robar, robar y robar. Después de las elecciones ganadas por Maduro en 2013, los opositores llenaron las calles de Venezuela, acusándole de fraude electoral. Desde entonces, el país sufre una inestabilidad política que enfrenta a opositores y a seguidores del gobierno. El Puma, que siempre se ha declarado antichavista, ve muy claro el futuro de Maduro. Van a ir presos. ¿Ok? Maduro, Diosdado y todos los secuaces que lo voy a ir nombrando. O la salida para Cuba. Poco después de estas declaraciones, Nicolás Maduro definió al cantante como un traidor. Tres palabras aquí que me llaman la atención. El Puma mencionó robar, robar y robar, que pararían en Cuba. Y el señor Maduro, pues, lo acusó de traición. Sin embargo, según nuestra constitución, dice que traición a la patria es quien atenta contra la independencia de la república. Se confabula para destruir la forma política que se ha dado a la nación. Tres, solicita la intervención de un país extranjero. Cuatro, revela los secretos políticos. O cinco, entrega recursos a un país. ¿Quién es el traidor, Norma? En ninguna de esas causales que está allí aplica la opinión que emitió el Puma. En ninguna de esas causales. ¿Quién es el traidor aquí? Si nos vamos al pasado y vemos lo que hizo Chávez cuando agarró y dijo, nosotros no necesitamos seguir en esta diatriba con la Guyana Esequiba y la zona en reclamación. Vamos a dejar eso a un lado. Y resulta que ahora eso se devuelve y están reclamando. En vez de 200 millas marinas, ahora reclaman 350. Entonces, yo quisiera preguntarle aquí a mi compañero y compatriota, quisiera decir, ¿quién es el traidor a la patria aquí? Ahí tú viste cómo se están manejando las cosas en Venezuela. Tú sabes qué es lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo tú te atreves a decir que esa no es la solución? Si en verdad tú no puedes hablar con los comunistas en Venezuela, porque ellos no aceptan ni el diálogo, ni ninguna opinión que no sea la de ellos. Federico, ¿quién es el traidor? ¿Y cómo se puede dialogar con el gobierno venezolano en estos momentos? Bueno, siempre se puede dialogar con cualquier persona. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una situación de inferioridad con respecto al poder, lo único que te queda es hablar, porque no puedes alzarte por las armas. Segundo, Chávez efectivamente entregó el Esequibo. Pero venir a pedir un golpe militar es pedir más de lo mismo. Es que el Puma no sabe que lo que hay es un gobierno militar en Venezuela. Va a pedir otro. Eso es todo lo que yo digo. Lo que necesitamos no es un gobierno militar, sino un gobierno civil. Eso no se logra con las armas. ¿Cómo tú logras un gobierno civil cuando esto está gobernado por Cuba, por los hermanos Castro, por un grupo de personas que se dejan manejar, que no aceptan el diálogo, que no aceptan, que van por sobre la Constitución? Porque ellos dicen, por sobre la Constitución nosotros. Entonces, ¿cómo tú puedes dialogar con ese tipo de personas? ¿Cómo tú puedes llegar a un arreglo? ¿Cómo tú crees que pueden haber unas elecciones libres y legales? En 15 años, 18 elecciones. ¿Esto no te da a entender a ti que en algún momento ellos se han robado más de una elección? No. Para mí eso es una teoría conspiratoria urbana. No, por favor. Las encuestas que nosotros mismos hacemos... Yo no puedo creer que tú estés diciendo eso acerca de Venezuela. Las encuestas que hemos hecho en la misma oposición siempre han dado los resultados que ha dado las elecciones. Entonces, ¿dónde está el fraude? Bueno, yo le digo a la gente que busquen Google. Mira, a mí me llamó una vez de Caracas una amiga mía, venezolana, PhD, doctora, una mujer brillante, millonaria. ¿Entonces es pura que es chavista a lo mejor? No, 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 venezolana, anti-chavista. Y me dice, hablé con el ministro Miguel Rodríguez, que era ministro de Carlos Andrés Pérez, jefe del gabinete económico. Una lumbrera, para mí es como un dios, porque yo soy economista, el señor era nuestro maestro. Y Miguel Rodríguez le dijo, las encuestas que hicimos nosotros mismos dan ganador a Chávez. Ok, esa fue la primera elección y yo creo que en eso muchas de las personas que nos están viendo van a acordar que la primera elección Chávez la ganó. Nosotros nos vamos a una pausa y vamos a continuar hablando con ustedes sobre lo que es la verdadera traición a la patria en Venezuela, lo que está sucediendo con el Puma, Mare Conchita, artistas y no solamente artistas, sino ciudadanos venezolanos alrededor del mundo. No se retiren y continúen en Buenos Días Latino. Gracias por ver el video.